El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross, informó que inició la sesión especial permanente de seguimiento a los cómputos distritales y municipales en Jalisco. En la sesión, manifestó que se está dando seguimiento a lo que sucede en cada uno de los consejos distritales y municipales del Estado. Quiero recordarles también que existe la posibilidad de que ante el eventual escenario de recuento, ante el indicio de la posibilidad de algún recuento, es oportuno que se soliciten los recuentos totales. Estamos en oportunidad de hacerlo, sin defecto de que una vez agotada la jornada de hoy, en virtud de los cómputos, tengamos un resultado definitivo y que en ese momento también pudiera solicitarse este recuento total. No obstante, en el caso de que existiera alguna diferencia entre la captura y lo que se presente en el estado físico de cada uno de los expedientes, la secretaria dio la indicación de realizar un recuento. Se ha bajado la instrucción a través de la secretaría para que no nos quedemos con los datos que presenta el Cisco, sino que ante el eventual escenario de un recuento presentado en cada casilla, este también se desarrolle. Por supuesto que el Cisco y el PREP son, a través de los sistemas, instrumentos de auxilio solamente. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.